En el 2011 yo un día voy a una discoteca, tenía la mitad de la cabeza rapada, que en ese momento no se usaba, era en Paraguay, ahora veo que hay muchísima gente que sí usa y está re de moda, y nada, voy y no me dejan entrar, yo tenía una reserva, no me dejan entrar, y bueno, yo en ese momento no lo tomé como algo tan malo, directamente tuiteé, sin medir lo que era una red social, y no pasaron 10 minutos, empiezo a retuitear y ya me empieza a escribir gente de los medios, justamente de ABC, y me dicen, che, no quiero hacer una nota, eso fue discriminación, me empiezan a decir, y yo así no lo tomé tanto como una discriminación, sí como una mala comunicación de parte del local, que creo que eso va a seguir sucediendo, y no solamente en Paraguay y en muchos países, creo que es más bien falta de cultura, la manera en que dicen las cosas y en que te comunican las cosas. Lo que me habían dicho a mí era, me habían mandado un mensaje, me habían dicho que, que nada, que eran cosas que sucedían, que tipo, es así nomás, y después otro de los dueños salió a hablar públicamente y dijo que ellos tenían ciertos parámetros, ahora, ¿cuáles eran esos parámetros? No tengo idea, lo lindo y también lo sorprendente fue como mucha gente me empezó a escribir al inbox, al Facebook, a contarme sus historias de discriminación, había gente, por ejemplo, que había un chico que era coreano, chino, orientalera, que me decía, Ceci, yo también, a mí me pasó esto varias veces, no me dejaron entrar y me dijeron que era porque era oriental, ¿verdad? Y creo que sí debería haber una regulación por una regulación que les obliga a poner un cartelito, que diga cuáles son esos parámetros, ¿verdad? Para que justamente no haya inconvenientes, comunicándose yo creo que la gente logra entenderse. Gracias. 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 Gracias.